¡Suscríbete al canal! 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 acudir que dicen, oye, son 150 pesos que me gasto en la tienda, en dos, tres galletitas y el refresco, que no están ayudando y aportando nada a mi cuerpo. A mi salud. Exactamente, ¿qué recomendaciones les darías? Sí les quiero pedir que seamos muy cuidadosos, esto es de todos, y creo que la responsabilidad viene, es una responsabilidad ciudadana, como lo que está pasando ahorita con el COVID-19, tenemos que ser responsables tanto con nosotros como con las personas con las que convivimos, de igual manera en el multideportivo tenemos que cuidar nuestros aparatos, en la alberca, seguir al pie de la letra los protocolos, como te digo, tenemos un equipo de personas que son muy disciplinadas, entonces igual al principio van a sentir las personas, ese entre de disciplina, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero cuando ustedes lo cumplan, creo que todo esto va a ser algo bastante bien ordenado, bien organizado y nos va a servir a todos como comunidad. Y algo también que usted debe de pues también entrar en razones de cuidarlo, porque el cuidado empieza por nosotros mismos, hay que cuidar estas instalaciones que nos están brindando, que son grandísimas, que es una gran responsabilidad también para ti tenerla así. Una pregunta, ¿continuarás como atleta o le darás ya directo a lo que es el multideportivo? Porque también es una gran tarea y habría que combinarlo. Sí, habría que combinarlo, creo que en este momento es incierto lo que está pasando con los atletas de alto rendimiento, de hecho también tuvimos una reunión con la licenciada Lina, por parte del gobernador del estado, de ser muy puntual en los atletas de alto rendimiento y qué va a pasar con este fideicomiso que está desapareciendo. Entonces, bueno, tengo que aceptar que tal vez si ya se retiran los apoyos, pues también ver la manera de echar toda la carne al asador a donde convenga, ¿verdad? Si ahora es la parte del multideportivo, será el multideportivo. Si es la parte de combinar las dos, tendré que hacer un mayor esfuerzo, Ceci, pero yo creo que se puede. Se puede si te organizas, si lo quieres, si lo sueñas, lo puedes hacer. Obviamente son muchas horas de trabajo. Estaba platicando con mi entrenador, le dije, ¿a qué horas voy a empezar a entrenar? Y le dije, más o menos como a las seis de la mañana, ¿no? Me dice, se me hace que a las cinco sería la mejor hora. Y yo me quedé. Entonces, dije, quiero hacer las dos cosas. Tengo mucha ilusión de esto que está pasando. Entonces, esa motivación es la que me mantiene con hambre y viva de querer seguir en estos dos aspectos. ¿Qué fue lo que les comentó Alina sobre este retiro erróneo del Fodepar y ya este apoyo que se les brindaba a los atletas? Mira, como tal, no es que podamos poner las cartas sobre la mesa. Todo es muy confuso. Las distintas federaciones también no han emitido algún comunicado, por decir, en esta junta estábamos Blas, Edson, esta chica de, ¿cómo se llama? De 100 metros planos y 200 que también ganó. Ah, sí, sí, sí. Gabriel, Betillo, que también es de mi disciplina deportiva, Ana Paula, de tiro con arco, el mismo Iván, de gimnasia. entonces estábamos todos viendo porque cada una de las federaciones ya fuera de gimnasia, de frontenis, de pelotabasca, perdón, o de tiro deportivo, pues están inciertos. Nadie les ha bajado información, nadie nada y Alina como tal creo que es bastante responsable en no lanzar un comunicado sin tener bien fundamentado lo que debe de ser. Entonces vamos a esperar. Lo que nos dijo es que sigue una reunión con el gobernador porque él está bastante preocupado por la situación que estamos viviendo. Es algo, pues, ¿cómo te podré decir? Y es difícil, ¿sabes? Digo, me pongo en tus zapatos porque ustedes obviamente, prácticamente, viven del deporte. Viven del deporte muchos de ustedes y retirarles un apoyo que se les estaba brindando y luego si con esta falta de apoyo no te permite ir a las siguientes competencias porque a lo mejor no te alcanza porque tú eres madre de familia porque tú tienes que seguir trabajando y tienes que echarle ganas, pues obviamente que es algo complicado para ustedes y que tú, como bien lo dices, tendrás que analizar y echar toda la carne al asador si lo que sigue es retirarte ya y enfocarte a realizarte con tu licenciatura como profesionista. Claro que sí. Mira, algo bien importante que yo comentaba con el alcalde es que un atleta dura muchos años para llegar al alto rendimiento. Yo tengo ya 22 años de carrera deportiva en donde no he tenido un trabajo fijo por lo mismo porque vas, vienes, representas al país, tienes que estar en muchas concentraciones, en campamentos y bueno, 22 años donde ahorita cotizas, o sea, quién te contrata. Entonces, no es que haya sido una pérdida de tiempo ni un desperdicio, sino que el enfoque que tú tuviste no es valorado. Entonces, ese es un problema bastante grande porque hay mucha gente así. Tal vez yo todavía tenga la oportunidad porque estoy en una etapa joven-adulto de poder seguir, pero hay gente que ahorita está en su última etapa como atleta y este recorte tan fuerte que, como te digo, es incierto, genera mucha incertidumbre y, pues sí, desmotivación, a final de cuentas, porque, ¿para qué te esfuerzas si no hay nada por lo que puedas aspirar en tu país? Es lamentable. Pero por lo pronto sí vas a tener que esforzarte que es en encontrar a jóvenes talentosos, en seguir apoyando a esos jóvenes que a lo mejor no se han dado cuenta que tienen algún talento o en alguna disciplina, que los pueden encontrar en estas diferentes clínicas, torneos, en todo lo que se va, actividades que se van a realizar allá, pues en el Parque Mirador Multisarape, perdón, el multideportivo El Sarape. La verdad es que usted vaya, acérquese, ahí están, les van a brindar apoyo, les van a brindar información para que conozcan el multideportivo El Sarape, para que conozcan a los, pues quienes van a estar de encargados y cómo los pueden encontrar, a qué hora son los horarios, ya están abiertos, todavía no. ahorita tenemos un horario de 8 a 9 de la noche, ahorita estamos cubriendo guardias, esto va apenas empezando, tuvimos ahorita pues lo que es la inauguración que era la parte principal del evento para que esto pudiera arrancar, seguimos con todos los protocolos, administrativos y demás, entonces bueno, nada más pedirle a la gente que nos dé un poquito de oportunidad, vamos a arrancar, vamos paso a paso, queremos hacer las cosas bien para que todo esté en línea, en disciplina y no se nos salga de control porque al salirnos de control, pues bueno, puede haber, hay problemillas dentro de la instalación, entonces queremos que todo esté bien cuidado, que el material esté resguardado, esté bien utilizado, nada más denos un poquito de oportunidad y vamos arrancando, vamos a estar dando informes en los horarios que ya te... ¿De 8 de la mañana? De 8 de la mañana y a 9 de la noche, horario corrido, horario corrido, exactamente, perfecto, pues ya escuchó el multideportivo, el Sarape, que ya está listo para usted, de 8 de la mañana a 9 de la noche para que se acerque a pedir información, primeramente, en lo que ya, pues abren completamente sus puertas, ya tienen todo bien listo para poderlo recibir con toda la seguridad del mundo, perfecto, ¿Algo más que se desagregar? No, pues agradecer estos espacios, verdad, que son muy útiles para la ciudadanía, invitarlos a que sigan motivados, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, ahorita una persona de este... una entrenadora estuvo ahí un ratito afuera, no sé, 35, 40 minutos y recibió más de 45 solicitudes donde estuvimos tomando los datos de las personas, cuántas... que si estaba interesada una membresía familiar, individual, entonces la gente está muy contenta, está muy motivada, sigamos así y bueno, pues los esperamos por allá y pues muchísimas gracias así por los espacios. gracias por venir y estaremos bien al pendiente para cuando ya se abren las actividades, obviamente darle seguimiento porque de verdad está padrísimo, usted tiene que darse la vuelta por allá, tiene que conocerlos. Tenemos que ir a una pausa, muchas gracias. A ti. Vámonos a la pausa y si tengo hambre, ¿sí o no?